Música Todavía no enviaron No, todavía no envié No, todavía no envié Para probarlo Para probarlo Ah, se me puso un video del YOLO, que asco Tenme las papitas Las rojas Please Te las envié para notar y si no llegas Vale Están vivos, perfecto Dos personas Melissa, linda, primera Hola Llegué una persona Dale, calla Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? César, ahora le toca, di hola, ¿me escuchan? Hola Hola, ¿me escuchan? No me escuchan Le toca, di hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? Dale ¿Se escucha todo? Si, se escucha todo No se puede hablar tan fuerte No se puede hablar tan fuerte Acerca de... Se escucha los ojos Me dice el pelo No se puede hablar tan fuerte No se puede hablar tan fuerte O te quedes necesariamente al lado Damián Rojas Damián Rojas Hola Damián, ¿qué tal? Suscríbete al canal Hay... Todos sabrán, mando en nada Si Día Chile, bro ¿Tú conoces el Damián, no? Uy, 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 uy Y lo quedé con Koba y conseguí un perro de asio ¿Me quité? No, ¿quién...? ¡Qué intenso! Hola, Antonio ¿Me están jugando? Sí, me están jugando Hola, Antonio Me dijeron que estás haciendo un directo Te apuesto que no sé quién será el que está haciendo eso, güey ¿Tágenle que sería? ¿Tágenle que sería? ¿Tágenle que sería? A ver Mira, al menos si él la mide el lenguaje escribe con coma No, no 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 ¿Si de ella? ¡Elme! ¡Holy volví! ¡El Fernando, güey! ¿O no? Pero para crearse todas las cuentas de Kiney No creo que sean las cuentas creo Lo más seguro es que sean... Sé que cualquier nombre Del PCI del... vengo pero es que este, mira aseñaron mas personas en el país no son las 8 tiene base voy a darme las manos oh te relajo nada de modere su lenguaje el jose la troncha me gusta esta pelota me gusta el pico la tronchator no lo habia leido la tronchatoro la carina el damian la tronchatoro la liga que le gusta la picula que mierda va a llegar todo el colegio voy a traer ahora falta que venga la profe sucia y que nos regane por el trabajo jacqueline va a llegar todo el colegio la profe jacqueline el tio pablo que mierda el tio pueden al haberlo mira mas si se agregan participantes el tio pablo jacqueline 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 hay que hacer algo por el tio pablo hay que hacer algo por el tio pablo Llegó hasta el tío Pablo Toño vino a salvar el mundo De los huracanes Están de pala los nombres Tengo como 12 personas viendo ¿Te apuesto que 4 son de poner así? Tío Pablo Es el tío Pablo Está bueno Bruce, Bruce, Bruce Yo soy la froncha del colegio No me faltan el respeto Yo soy el froncha del colegio ¿Para qué le dice la troncha de toro? La troncha de toro Mi hermana le dice la troncha de toro ¿A quién? Mi hermana le dice la troncha de toro A la chica, Julio Les voy a aplicar ¿Quién dice la troncha de toro? ¿Quién dijo eso? La troncha de toro No, pero ¿a qué se le viene? Es la profe de... ¿Es el físico? ¿Pero por qué lo dice? Es Typekit Ayúdenme No me voy a decir No se, no me va a decir En la razón Mira 700 comentarios y no va puente ahí ahi no? en la pared en la pared en la pared agarra la combo no 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 afroda afroda a ver men escuché un que por favor afroda confía en mi noo menos toño te gustan las mujeres con pele pero si pide en el chico pasa con los giles Como dijo el fan... el Daryon, la mis Paola Sabia que iba a llegar No se le traen a mi perfil Tia, tia Paola, este no es una ligona Eko, pero dejaron fuera del campeonato ¿Por qué estaba ella? Eko, esta picada porque le quitaron el puto La mis Paola Viste que hay que defenderse No, no La grancha toro Sucio y roja Que mierda Y va a la boca No ven que le subieron al tira Después se lo meten en la broja En serio, gasta su tiempo en esto Y no en hacer la tarea de biología 1 a 1 al libro Y aquel libro ¿Cómo está? No, 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 no Pa' quemar el colegio ¿Qué va a quemar? ¿Qué? Oye, esto es todo esto Espera bien Espera bien Pleito, pleito Oye, esto ya está despierto Ya de la chupa Ya de la chupa Que va a pusis Hace tiempo no la veía De la noche de su oficina No sé, eso No hace el chup Ya de la chupa puzis Ya de la chupa puzis Ya de la chupa puzis Hace tiempo no la veía De la noche de su oficina ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Aaaaah